y jefas de sector de aquí de Manzanillo, sean todos bienvenidos. Asistimos a un acto de equidad educativa que es un decidido impulso a la educación inclusiva. Saludo a todos ustedes en este evento que confirma la convicción del gobierno del Estado y del gobierno general para fortalecer la educación mediante acciones como esta, de equipamiento en el servicio de alimentación de los planteles integrados al programa Escuelas de Tiempo Completo. Agradezco igualmente la presencia de todos los distinguidos invitados. Este es un plantel de uno de los 109 centros educativos que ofrecen alimentos dentro de este modelo de tiempo completo y que serán beneficiados con el equipamiento de sus cocinas para optimizar sus procesos en la preparación y manejo de lo que se les ofrece a los estudiantes. Sin duda, una de las fortalezas de las escuelas de tiempo completo, además de ampliar sus horarios y ofrecer alternativas pedagógicas, es el apoyo que se brinda al estudiantado en su alimentación, contando con el respaldo de los padres y madres de familia, en muchos casos del ayuntamiento y contribuyendo así al aprovechamiento integral del tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural de los alumnos. El gobierno del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez da puntual seguimiento a la política educativa del gobierno de la República, suma esfuerzos para garantizar una educación de calidad para la niñez y juventud colimense, haciendo énfasis particularmente en aquellas zonas donde los estudiantes están en condiciones de vulnerabilidad. Son estas acciones, actos de justicia social, de una educación inclusiva que tratan de transformar o hacer las modificaciones necesarias en la estructura educativa para cumplir el compromiso contraído con la sociedad. Esto es que al promover y trabajar por el desarrollo de las escuelas de tiempo completo, estamos impulsando una educación con equidad, con inclusión, que ofrece al estudiantado la oportunidad de un mejor aprovechamiento escolar. Esta inversión es una inversión importante que va a beneficiar a estos 109 planteles y a los estudiantes que aquí están cursando sus estudios. De esta forma, el gobernador, el sistema educativo colimense, al fortalecer su estructura en los diversos programas, como hoy lo hacemos con el programa Escuelas de Tiempo Completo, están trabajando para una educación de calidad como lo merecen las niñas, los niños y los adolescentes de Colima. Sean bienvenidos y que este equipamiento que vamos a entregar a las escuelas sea de máxima utilidad para todos. Muchas gracias por su presencia. Buena tarde. Bueno, ese fue el mensaje del secretario de Educación de Colima, Oscar Javier Hernández. En el uso de la palabra, licenciado José Ignacio Perata Sánchez, gobernador del Estado. Muchas gracias. Muy buenos días, buenos días a todos, a todos los presentes. Este es un evento verdaderamente importante. Yo quiero agradecer, en primer lugar, a todos los que aquí nos acompañan, que hemos decidido hacer aquí en una escuela en Manzanillo. Este evento en realidad es un evento de repercusión estatal, pero en Manzanillo es donde en esta entrega más escuelas se están beneficiando. Y por esa razón lo hemos decidido hacer aquí. Agradezco a los maestros, maestras, padres de familia, medios de comunicación, a todos los que nos acompañan. De manera muy especial, a la presidenta municipal de Manzanillo, a Gaby Benavides. Le reconozco su trabajo, le reconozco su compromiso con los manzanillenses, pero también le reconozco el que haciendo equipo podemos conjuntar esfuerzos y entregar mejores resultados. Muchísimas gracias, presidenta, por ese respaldo. Saludo también al diputado federal, a Virgilio Mendoza, a Mezco, al que aquí nos acompaña. Muchas gracias, diputado. Sobre todo el reconocimiento que la propia presidenta municipal hizo el día de hoy de ser un diputado federal comprometido con Manzanillo, trayendo recursos con sus gestiones. Muchas gracias por ese trabajo. Saludo también al maestro Oscar Javier Hernández Rosa, secretario de Educación. Le pido que esté atento a la correcta ejecución de este programa, pero sobre todo que continuemos, porque todavía quedan 220 escuelas que están esperando este apoyo. Al delegado federal de la Secretaría de Educación Pública, el doctor Milángel Aguayo López, quien hace las gestiones como representante precisamente de la dependencia federal para aplicar este recurso. Este recurso es 100% federal. Es un apoyo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Educación Pública, que se genera precisamente por la gestión del delegado aquí en el Estado. El director general del INCUIFET, al ingeniero Eleodoro Langarica, que le toca ejecutar las obras, no solamente en esto, sino en todos los planteles, en todas las materias. Está haciendo un extraordinario trabajo fortaleciendo la infraestructura educativa en el Estado. Quiero saludar con mucho respeto y gusto también al representante de la sección sexta del CENTE como delegado especial, maestro Héctor Prisiliano González Aguilar, maestros federalizados. Es una sección muy grande aquí en el Estado, muy importante, y sobre todo con una representación a favor de los derechos laborales de los maestros. Muchísimas gracias al maestro Prisiliano. También saludamos a la profesora Ana Josefina Ramírez Rodríguez, que representa a la sección 39. Saludos, por favor, al maestro Valladares, que es el secretario general. La 39 son los maestros estatales y es una sección un poco más pequeña, pero no por ello menos importante. Muchas gracias a todo el trabajo que hacen los maestros de la sección 39. El director del plantel, el profesor Manuel Antonio Ríos Corona, agradecerle sus palabras. Muchísimas gracias también por ese respaldo. La presidenta del Consejo de Participación Social, María Jiménez Ramírez, también muchísimas gracias por acompañarnos. Berenice Zabaleta Fernández, que es la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, también muchas gracias. Y también tenemos al representante del Comité Ejecutivo Nacional, el licente 6, el profesor Navidad Rúsel Núñez, que aquí los acompaña. Natividad, Natividad, muchas gracias. Tenemos el día de hoy la entrega de este material. Les quisiera dar algunos datos que son importantes. En primer lugar, la inversión realizada para entregar este equipo, se realizó la entrega del recurso el mes pasado, en diciembre del año 2016, y es por un monto de 5 millones 246 mil 768 pesos con 88 centavos. Es un recurso, ya dije, federal, que se está aplicando a este programa que viene a equipar el servicio de alimentación para fortalecer los modelos de educación aquí en el Estado. Son 109 escuelas beneficiadas, que tienen una cobertura total de 14 mil 233 alumnos. Faltan 220 escuelas que aún se encuentran sin servicio de alimentos. De las 109 escuelas que hoy se están equipando, 63 están en Manzanillo, 28 en Tecomán, 11 en Colima, 4 en Villa de Álvarez y una, respectivamente, en Coutemoc, Oquimatlán y Armeria. Y eso nos da las 109 escuelas que están siendo consideradas. En primer lugar, el apoyo a la educación haciendo equipo entre los tres órdenes de gobierno. El gobierno de la República, el gobierno del Estado y los gobiernos municipales. Por eso es muy importante aquí la presencia de Gaby Benavides, donde también con ella estamos trabajando en otros temas educativos, como es la entrega de uniformes, la entrega de becas y otros asuntos que estamos trabajando en equipo y tratando con eso de tener una mayor cobertura para poder abarcar más apoyos ante tantas necesidades que existen. En segundo lugar, quiero con esto enfatizar la importancia que tiene la educación como política pública. Invertimos mucho dinero. Los dos rubros que más recursos consumen del presupuesto estatal es salud y educación. Y esto refleja la importancia de estos dos sectores. Sabemos que la educación es el vehículo más importante de transformación social y que en la educación todos tenemos una parte muy importante que aportar y que llevar a cabo en el sentido de que si alguien que forma parte de la comunidad escolar no hace su trabajo, demerita mucho la formación de nuestros niños. Están los maestros, maestros y maestras, a quienes les hago ese reconocimiento, la tarea cotidiana de educar frente a grupo a nuestros hijos. Y en ese sentido, les quiero manifestar no solamente el reconocimiento, sino el apoyo para que puedan seguir haciendo cada vez mejor su trabajo de educar a los niños. En segundo lugar están los padres de familia, muy importante los padres de familia, porque el proceso formativo, los principios, los valores, la educación, no solamente es transmitir conocimiento, sino también es un tema formativo. Los padres de familia juegan un papel verdaderamente fundamental. Yo quiero decir que hay cosas que nos preocupan mucho y los valores que se han venido colapsando hay que volverlos a reconstruir. Y estos valores y en la reconstrucción de los valores, los padres de familia juegan un papel muy importante. Hace unos días anunciamos un programa para la atención de la seguridad en las escuelas. Y en educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, lo que queremos es revisar de forma aleatoria las mochilas, entre otras cosas, las mochilas de los niños. Después de lo que pasó la semana pasada en Monterrey, algo que nos conmocionó a todos los mexicanos, una maestra hizo un experimento que seguramente ya saben, pero no quiero dejar de recordar. Llamó a los padres de familia al salón con sus hijos. Los hijos pusieron su mochila en su mesa banca, sacó a los niños del salón y luego les dijo y les preguntó a los padres que identificaron en dónde se sienta su hijo, identificando la mochila que le pertenece a cada uno de sus hijos. Solamente seis padres lo pudieron hacer. Y eso refleja algo que debemos atender. Deben estar los padres de familia mucho más atentos e involucrados a la educación y a la formación de sus hijos. No pueden dejarle toda la tarea a los maestros. Luego estamos los de gobierno también. ¿Qué tenemos que hacer los de gobierno? Muchas cosas. Construir infraestructura, equipar las escuelas, capacitar cada vez más a nuestros maestros, diseñar los planes educativos, proveer de los materiales. Y por eso estamos aquí en un evento más que viene a fortalecer este tipo de infraestructura. Así que es una tarea de todos y es fundamental que todos la podamos hacer. Quiero por último dejar un mensaje que es para mí muy importante decirlo y que no tiene necesariamente que ver con el evento de hoy. Y el mensaje tiene que ver con un mensaje, valga la redundancia, de absoluto respaldo y solidaridad con el presidente de la República frente a las decisiones que está tomando por las actitudes que se perciben negativas y adversas a nuestro país, del presidente de Estados Unidos, el señor Trump. Nuestro absoluto y total rechazo a la construcción de un muro que divide cuando los mexicanos queremos tender puentes. Queremos un trato digno y respetuoso. Y en ese sentido, nuestro absoluto y total respaldo al presidente de la República para que continúe con dignidad defendiendo a México y a los mexicanos. Queremos un trato, ya lo dije, respetuoso e igualitario. Y por ningún motivo debemos aceptar absolutamente nada que termine denigrando al pueblo de México. Creo que en estos momentos difíciles nuestra capacidad de manifestar solidaridad para quien encabeza al Estado mexicano, a las instituciones de la República, y que tiene que en este momento ser la cara que representa a todos los mexicanos frente a quien le quiere faltar el respeto a México, es verdaderamente fundamental. Por eso me permití hacer este anuncio, este mensaje, que creo que es fundamental para los momentos que está viviendo México. No hay nada, ni el Tratado de Libre Comercio, ni nada que justifique el trato indigno que se le quiere dar por parte del gobierno de Estados Unidos a México y a los mexicanos. Lo rechazamos y debemos manifestarnos con absoluta dignidad y respeto para el trato digno que queremos y que nos merecemos. Pues nuevamente, muchas gracias por este evento. Es un evento que fortalece a Manzanillo, a Colima y a México porque apoya la educación y con la educación estamos construyendo un mejor futuro para todos. Muchísimas gracias y felicidades. Amigos de Archivo Digital, muchas gracias por seguirnos en esta transmisión.